Se prepara, ahí viene la zona que se va a estar... Anda en Sanidí Una pared de roja Primeras Dios amigo, que tiro crack Pintar a la cabeza, pan, cambio, pan, bol Dios amigo Ramírez, crack Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Bel Y me complace anunciarles el momento que tanto estábamos esperando Luego de vivir cuatro días de total intensidad y un alto nivel demostrado Por parte de todos los participantes Solo los mejores 32 logran posicionarse en los brackets correspondientes Dando inicio a los 16avos de final del torneo Tendremos cuatro días cargados de muchísima intensidad Donde tendremos esta serie de 16avos de final El 11 de julio a las 18 horas Ciudad de México Acá te presento los enfrentamientos y los brackets Con los mejores 32 jugadores de M1014 de Mobile de toda Latinoamérica Donde tendremos una historia de M1015 de Mobile de la F Vega Así que no lo olviden, sobrevivientes, este 11 de julio a las 18 horas Ciudad de México Vamos a tener la serie de 16 avos de final Para que no se lo pierdan, porque va a estar brutal Nosotros los esperamos